Hoy he venido a tu casa para decirte mi vida lo mucho que yo te quiero Como un racimo de flores que te dirán mis amores la maravilla del cielo Que canten todas las aves que no dejen de cantar para que todo en el alma fluya como un manantial Siempre estoy de ti enamorado y así vengo a darte serenata Tú eres la reina de todos mis sueños, tú eres la reina que a mí me idolatra Amor y canciones tengo para darte mi amor porque tú eres linda mujer La que se introduce en mi piel, la que gime en mi corazón su bonito querer La que siembra en mi corazón su bonito querer Ahí le va a Roberto Javier, Manuel Alejandro y Javier Junior García El cariño del compadre Javier en el banco Para mis muchachos Libardo, Fran David y Marixa Un proyecto hecho realidad Soy el que busca en tus labios la libertad de los besos que nunca tienen fronteras Sobre de las ilusiones brillan tantas emociones como si fueran estrellas Que venga siempre la lluvia también queriendo cantar Mojando toda la tierra con su presencia de amar Mojando toda la tierra con su presencia de amar Ingeniero Oscar Villero Castro Siempre estoy de ti enamorado y así vengo a darte serenata Tú eres la reina de mi fantasía Todo lo inmenso de una losanía Amor y canciones tengo para darte mi amor Porque tú eres linda mujer La que se introduce en mi piel, la que gime en mi corazón su bonito querer La que siembra en mi corazón su bonito querer El hordo Cabrera Durán y su compadre armando las arrugas Amor y canciones tengo para darte mi amor Porque tú eres linda mujer La que se introduce en mi piel, la que gime en mi corazón su bonito querer La que siembra en mi corazón su bonito querer El hordo Cabrera Durán y su compadre armando las arrugas Pura academia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!